Las 6 con 45 minutos, muy buenos días, me da gusto saludarte en esta mañana fría en la ciudad de Guadalajara, pero en gran parte del país presentándose temperaturas congelantes debido a la temporada invernal, nos pasan los sistemas frontales y ocasionan este descenso en las temperaturas. Al momento tenemos la masa de hidrofrio que impulsa el sistema frontal número 33, el cual ya se encuentra sobre un poco en el Golfo de México, dejando además vientos fuertes a lo largo del noreste del país y en conjunto con esta corriente en chorro que proviene desde el Pacífico, estará generando algunos nublados densos en el noroeste, norte y parte también de aquí del occidente de la República. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara? Al momento una temperatura de 12 grados, bastante fresquita la periferia de la ciudad, son 3 y 4 grados menos, así que abrígate muy bien si estás por salir de casa. Ya más tarde la temperatura calurosa 29, se espera un cielo de parciala mayormente nublado, ya al anochecer la temperatura desciende a los 19 grados. Vemos qué es lo que tenemos para Colotlán, allá en la zona norte amanecen con 7, alcanzan 27 durante la tarde, como máxima también en Lagos de Moreno, con una mínima de 6, Ciudad Guzmán 11 y máxima de 26. Los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía estaremos amaneciendo con temperaturas frías. En el centro de la ciudad se presentan entre los 11 y los 12 las máximas de 28 y 29. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco. ¿Tienen planes para viajar para allá? Bueno, déjenme informarles. 22 al momento, esta tarde una máxima de 28, un cielo también un poco nublado, libre de lluvia. Al anochecer desciende a los 24 y que tenemos los próximos tres días, jueves, viernes y sábado, estarán amaneciendo con temperaturas entre los 17 y los 18, las máximas de 27 y 28 grados. Hay más información, que tengas un excelente miércoles. Las 8 con 49 minutos, muy buenos días, te saludo con mucho gusto y toda la información del tiempo para que prepares lo que resta de la semana. Vemos en la imagen de satélite el sistema frontal número 33 avanzando hacia el sureste de la República, impulsado y acompañado de una masa aire polar que cubre gran parte de la República Mexicana. Ocasión esta, temperaturas congelantes en el norte, especialmente cae agua, nieve en las zonas altas, pero también aquí en el estado la sentimos al amanecer. Tenemos al momento una temperatura de 14 grados con un cielo despejado. Ya más tarde ingresa algo de humedad del Pacífico, lo cual estará trayendo algunos nublados parciales, pero vienen libres de lluvia. Temperatura máxima de 29. Los próximos tres días, como en gran parte del estado de Jalisco, vemos, continúan las temperaturas súper frías. En la zona norte amanecen con 6, ahí en Colotlán, máxima de 27, bolaños es un poquito más fría, así que hay que abrigarse muy bien a tempranas horas del día. En la zona de Los Altos, Lagos de Moreno, Jalostotitlán y Tepatitlán, 6 y 7 por la mañana, 26 y 27 por las tardes. Aquí en la ciudad de Guadalajara, mínimas de 10, 11, jueves, viernes y sábado, pero recuerda, estos son en el centro de la ciudad, en la periferia son entre 3 y 4 grados menos, así que tenlo presente y toma tus precauciones. Por las tardes, 28 y 29, continuando también el cielo despejado, para que recuerdes, es importante usar un buen bloqueador solar. Hay más información, que tengas un excelente ombliguito de semana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte en esta mañana de miércoles, ya es el ombliguito de la semana y vemos qué es lo que tenemos a nivel nacional. Pasa el sistema frontal número 33, dejando en conjunto con la masa de aire polar, que lo impulsa bajas temperaturas en gran parte de la República Mexicana. Vemos cómo nos espera el día de hoy la ciudad, tenemos al momento una temperatura ya de 21 grados, más tarde se eleva hasta los 29, al anochecer desciende a los 19, continuando el cielo con algo no usidad parcial, pero libre de lluvia. Tenemos en Colotlán una máxima de 27, en donde amanecen con 6. Estas condiciones también las tenemos en la zona de Los Altos, en la zona sur del estado mínima de 12, máxima de 26. Y los próximos tres días vemos temperaturas mínimas que continúan oscilando por las mañanas, entre los 10 y los 11, las máximas de 28 y 29 grados. Hay más información, que tengas un excelente día.